La verdad es increíble, fue algo de sorpresa y antes que me llegue esta gran noticia, me decían en persona, Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir. Cuando recibo una llamada como a las 7, de cuenta que usted se ha ganado un sorteo, miraba arriba si no había drones. El hacer feliz a una familia humilde, es algo increíble. Mi casa, mi hogar. ¡Feliz Navidad, Giro! Esta actividad se encuentra autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos.